para traerse a San Paolo. Comunicado a Edgardo Bausa, que deja de ser el técnico de la selección nacional. La agonía del Patón Bausa terminó este lunes con el circo mediático que se estila en Argentina. Pero fue todo muy mal manejado, un desgaste innecesario para Patón Bausa. La AFA es el Pac-Man, se come técnicos. El despido más largo del mundo se acaba de concretar. Nueve meses de trabajo para el seleccionador que menos duró en la era moderna de la AFA, un técnico resistido, criticado y al final destituido. Fue una experiencia maravillosa la que tuvimos todo el cuerpo técnico. A mí me deja muy contento y vuelvo a repetir, estoy seguro que Argentina va a llegar a jugar el Mundial. Un desenlace esperado que no es el final de esta historia. Despedido Bausa, ahora los dirigentes apuntan sus ojos y sus pretensiones a Europa, específicamente a España. Van a soldear a Simeone. Con otro nombre, que va a ser el de Jorge Sampaón. Jorge Luis Sampaol y Diego Pablo Simeone son los candidatos favoritos para vestirse de Alvis Celeste. Dos paradigmas de fútbol que encantan a los directivos de la AFA, quienes visitarán este jueves al técnico del Sevilla, mientras realizan gestiones para tener pronto una reunión con el DT del Atlético de Madrid. No tengo ninguna constancia oficial de que AFA venga a hablar con nosotros por el entrenador. Mientras uno fue un histórico de la selección que triunfó como DT en Argentina y España, el otro debió hacer carrera en Perú, Ecuador y Chile. Nadie es profeta en su tierra, parece decir Sampaolo, y quien volverá a pelear un puesto con el Choro al igual como ocurrió hace siete años acá en Chile. Terminó el campeonato el día domingo y nosotros el día lunes ya estaban los dos entrenadores en Santiago y el día martes tuvieron en la mañana reuniones en forma separada con la Comisión Fútbol. Así relata Sabino Aguad, gerente deportivo de Azul Azul de la época y testigo privilegiado de la historia que reunió a Simeone y Sampaoli, ambos candidatos, para reemplazar a Gerardo Peluso en el 2010. Sampaoli venía de romperla en Ecuador y Simeone era la gran sensación del fútbol argentino. Dos apuestas que, eso sí, tenían puntos débiles. El pelo del Chono es que en River Plate salió campeón un semestre y al semestre siguiente salió último. Nuestra única duda con él era que en O'Higgins, él renunció. Y él renunció porque sintió que había demasiada presión de la barra. Y Federico dice, parece que esta decisión no va a ser rápida. Una decisión difícil que al final decantó por la obsesión que aún marca el estilo Sampaoli y que tantas alegrías dejó en la U. Nosotros teníamos en ese momento más o menos 50 jugadores, porque había muchos contratos juveniles. Y había que dejar, no más de 20. Entonces Sampaoli yo diría que de los 50 por lo menos nos mencionó, no recuerdo exactamente, pero más de 40 los conocía. Sampaoli frente a Simeone, una historia que se repite ahora en la selección argentina y donde el casildense es el gran favorito porque mientras el Cholo estira su decisión, Don Sampa hace rato está decidido a cumplir su sueño de dirigirla al Biceleste.